El maestro Roshi ha aceptado a Goku como su alumno, pero no solamente eso, sino que también ha aparecido Krilin, un pequeño monje que igualmente busca ser instruido en la escuela de la tortuga. Juntos han empezado un durísimo entrenamiento con el Kameshenin, el cual les lleva a los dos hasta el límite. Además, como parte de su aceptación en la escuela, los chicos han traído a Lounge al maestro, una chica que... en fin. Cuando el maestro Muten ve que los chicos son más fuertes de lo que pensaba, éste les habla del Budokai Tenkaichi, un famoso torneo de las artes marciales en el que muchos guerreros a lo largo y ancho del mundo se atreven a participar. El entrenamiento continúa en una obra, donde los chicos se tienen que convertir momentáneamente en obreros de la construcción, y el maestro le dice al capataz que los dos muchachos cobrarán cinco veces lo que cobra un obrero convencional. Por supuesto, después de usar los dedos, con la pala son imparables y demuestran tener una fuerza descomunal. Krilin, mientras trabaja, recuerda los abusos que sufría por parte del resto de monjes cuando estaba en el templo y el motivo por el que fue a entrenar con Muten, y esto le hace golpear el pico con tanta fuerza que lo rompe. La siguiente prueba que les pone es mover una roca enorme. Krilin dice que es imposible mover semejante roca, pero el maestro les demuestra que sí se puede, haciéndolo él mismo, eso sí, esforzándose muchísimo. Goku entonces va a hacer lo mismo, y para sorpresa de su compañero y su maestro, éste resulta ser mucho más fuerte aún moviendo la roca más lejos. El Kame Shani le pone un último reto, el de mover una gran montaña. Si lo consigue está preparado para el Tenkaichi Budokai, y por supuesto, no, no lo consigue. Los chicos le preguntan al maestro si éste es capaz de moverla, y bueno, se hace el remolón. La siguiente de las pruebas es nadar, y ambos tienen que ir y volver nadando de un punto a otro. Los chicos se lanzan al agua, y justo en ese momento el maestro les dice que lleven cuidado con los peces grandes del lago, básicamente tiburones. Y así es como se nada rápido. El escuadro persigue a Krilin y Goku hasta el otro lado, y cuando se creen a salvo son asaltados por un diosaurio carnívoro, que les hace volver al agua junto al tiburón. Finalmente la prueba acaba con los chicos agotadísimos. Para la siguiente prueba, el maestro los ata por la cintura a un árbol, y el viejo golpea un panel de abejas que atacan a los chicos. En serio, esto es más una tortura tras otra que un entrenamiento. El día acaba con los chicos llenos de picotazos, y el maestro les dice que a partir de ese momento, y por el resto de los meses que quedan, ambos llevarán un caparazón de tortuga a la espalda, que les añadirá peso. Los meses transcurren mientras Goku y Krilin entrenan con el maestro Roshi. Los chicos han esforzado cada día desde que empezaran a ser instruidos por el Kame Shenin, y a base de explotarse, su fuerza y su velocidad han aumentado muchísimo. Un día, Goku llega emocionado y le dice al maestro que tiene algo que enseñarle al maestro Roshi. Entonces lo lleva hasta el paraje donde estaba la roca gigante, que le dijo que tendría que mover, y el pequeño Saiyan consigue moverla, así como también lo consigue Krilin. Como prometió, ahora que han podido mover la roca, los dos le piden que les enseñe de verdad las artes marciales, pero en ese momento, el viejito les dice que no tiene ya mucho más que enseñarles en cuanto a eso, y les revela que a través de sus pruebas, han llegado a superar sus límites tanto físicos como mentales. Toma ya. En la oscura selva, un misterioso hombre también pone a prueba sus habilidades para combatir, con la técnica del golpe del colmillo de lobo, y este hombre no es ni más ni menos que Yamcha, que ha pasado un mes entrenando en solitario en esta selva. En la ciudad, Bulma está más que enfadada con él, por no haberla llamado ni una sola vez en todo este tiempo, cuando al ir a recoger una naranja en un despiste, un camión se abalanza sobre ella pero alguien la rescata, y ese alguien no es ni más ni menos que Yamcha, que con la barba y el pelo tan largo está irreconocible. Sin embargo, Bulma sigue enfadada con él por haberla ignorado durante tanto tiempo, y el tiempo es lo que sigue pasando hasta que el torneo está a punto de suceder. El maestro les dice entonces a los chicos, que ahora sí que pueden quitarse el caparazón, y se sienten tan ligeros que al saltar, parecen separarse del suelo de forma sobrehumana. Rons les regala a los dos un traje que ella misma ha confeccionado, y el maestro prepara todo el viaje antes de marchar. En el avión, Goku alucina con semejante invento y el maestro Muten vuelve a riarla. Las luces de la ciudad anuncian finalmente la llegada a la isla, donde se celebrará el torneo. Cuando llegan, el pequeño alucina con el ritmo frenético de la ciudad, hasta que toman un taxi que los lleva directamente hasta el lugar, donde se celebrará el evento. ¡Qué mítico lugar! Allí Goku se reencuentra con Yamcha, que finalmente se ha cortado el pelo, y por cierto, lo reconoce por la pose de su famosa técnica. Y es justo ahí donde el ex bandido conoce a Krillin, pero el reencuentro se completa cuando Bulma, Puar y Olon aparecen. El grupo está entusiasmado, pero más entusiasmado está el Kamesenin, que recuerda la última vez que vio a Bulma, pero qué tío. Y esto le hace ganarse una buena leche. Yamcha explica que el torneo empezará el día siguiente, así que todo lo que queda por hacer esa noche es dormir y recuperar todas las fuerzas posibles, después del viaje antes del Budokai Tengai-chi. El gran tío llega con todo un gentío expectante por el torneo. Los monjes administradores alucinan con la edad de los pequeños que quieren participar, y el maestro Muten les da los uniformes de su escuela, los míticos trajes que ambos llevarán a partir de ese momento, y ya por muchos años. Luego de esto, les explica que antes del torneo habrá una ronda eliminatoria. Dentro de las instalaciones, todos los guerreros se preparan para esta ronda preliminar. Fuera la gente se agolpa para poder verla, pero un portavoz les dice que la ronda eliminatoria se hará sin público, cosa que provoca a Bulma, que se siente estafada con las limitaciones que les dan los administradores del torneo, y busca una forma alternativa de ser espectadora de la primera ronda eliminatoria. Para esto vuelve a extorsionar al pobre Olon, que aún tiene el efecto de la gominola que le dio en la saga anterior. Pero por Dios, cuánto dura eso. El momento le otorga todo un regalo al cerdito cuando la peli azul sube sobre él. Dentro de las instalaciones, el administrador del evento les explica las reglas del torneo. Según este, los preliminares están divididos en cuatro bloques, y los dos que ganen en cada bloque se convertirán en los participantes del torneo. Después de explicar cosas básicas como no dar pasaporte al contrario, era obvio, por Dios, los luchadores eligen un número al azar para posicionarse en los combates. Entre pitos y flautas, Yamcha revela que está contento de no enfrentarse a Goku en los preliminares, porque así podrá vencerle en el torneo de verdad. Y los participantes empiezan a entrenar antes de las galletas. ¿De las leches? ¿De los golpes? Bueno, por si acaso estar viendo esto desde Hispanoamérica. Pridin está bastante intimidado porque Goku está a la mar de tranquilo, y le dice que no se preocupe, que ninguno de los allí presentes ha sido entrenado por el maestro Roshi. Me parece a mí que Goku está demasiado confiado, después de repartir tanta leche. Los preliminares empiezan enfrentando al número 69 y 70 del bloque 3, y como da la casualidad de que Goku es el número 69, sube al tatami. Esto es lo que hace que todo el mundo se ríe al verle tan pequeñín ahí en medio. Su competidor es el gigantón bigotón que luchaba contra Yamcha, y que ahora piensa que el chaval le va a durar dos minutos, sin saber que la rapidez de Goku le hace desconcertarse, y finalmente perder el equilibrio. Goku pasa y fuera Bulma lo celebra, mientras Olo lucha pero contra sí mismo, por no mirar más de la cuenta. Dentro de las instalaciones, Goku alucina por haber ganado usando solo un dedo, y de repente llegan los monjes que le hacían bullying al pobre Klirin en el templo Rinji, y uno de ellos le anuncia que él será su oponente en las preliminares. Cuando se marchan, el calvito está desmoralizado, ya que opina que sus oponentes son mucho más fuertes que él, y que no tiene posibilidades pero Goku le anima, y le dice que puede con ellos. Fuera Puar encuentra a Yamcha entre los luchadores, y Bulma va a animarle cuando aparece un tipo gigante, y provoca que la chica caiga de culo con resultado erótico para Olo, y para mucha más gente. Ay chiquilla. El tiempo pasa y todo el mundo está emocionado con el torneo, que está a punto de comenzar. Bulma y Olo, mientras tanto, se han pillado un buen helado, que tiene pinta de hacer calor, y dentro de las instalaciones se siguen eliminando a los luchadores, que no participarán en el torneo final. Justo entonces es cuando le toca luchar a Klirin, contra su antiguo compañero, el cual le provoca un auténtico terror. La pelea comienza y el monje Busón golpea al pequeñín, pero este es tan rápido que evita su golpe, con una velocidad que le sorprende incluso a él, y contraataca eliminando a su oponente. Es increíble lo que hace de repartir leche. Olo se convierte en una escalera por petición de Bulma, aunque finalmente no hace mucha falta, ya que hay un agujero en la pared. Es justo cuando la pila azul se asoma cuando ve a Yamcha, que está a nada de empezar su combate contra un gigantón, que le deja a Kao de un golpe. En las siguientes peleas, Goku y Klirin vuelven a demostrar estar a la altura, aunque Klirin tiene algunos problemas con el Bruce Lee de Hacendado. Finalmente el pequeñín se levanta, y cuando está a punto de contraatacar, el Kung Fu Teca se rinde. Jolín. Los siguientes combates se van dando, esclareciendo quienes llegarán finalmente al torneo. Yamcha acaba por verse las caras, con una especie de lobo antropomórfico, que conoce bien su ataque al ser evidentemente el mismo un lobo. Sin embargo, ni con esas puede con el esbandido, que ha mejorado mucho en las artes marciales desde que vivía en el desierto. El siguiente enfrentamiento pone a Goku contra un maestro del Kung Fu, que tampoco puede llegar a hacerle frente. Y Yamcha se da cuenta de que el poder del pequeño, también ha aumentado muchísimo desde que se vieron las caras por primera vez. ¡Gracias!